¡Hola, hola! ¿Quién anda por allí? Bienvenidos una vez más a Casa Eglis. Hola mis bellezas tropicales, seguimos con los retos de depuración, limpieza y organización y hoy le toca a Luca. ¿Cuál es tu misión de hoy, Luca? Depurar los juguetes. Vamos a depurar los juguetes porque ya saben, pasaron navidades, reyes, y ya recibieron muchos juguetes y desde la última depuración, del año pasado, pasado... ¡Ay! Se ha medio apagado esta... ¡Ay! Se quedó muy oscuro esto. Pues desde esa época que hicimos ese video de depuración, no han tocado juguetes, no han tocado peluches, están tal cual como los dejamos, así que si no los van a utilizar, otros niños pueden hacerlo. Entonces, ya aquí adelantamos un poquito. Vamos a sacar todas las canastas, Luca, de los juguetes. Que son estas que están aquí. Y otras cajitas que tienen por acá, de Legos. Y otras que tiene por allá. ¿Te ayudo con esta? Ya voy, espera. Yo podría. Ok, agárrala tú. Porque con una mano me... Ponla ya. Y ahora hay que bajar esta. Esta cabezota también. ¡Ey! ¿Dónde está Luca? Ok. Entonces... Esta es para palomitas. Para palomitas. Ok. Bueno, Luca. ¿Ya sabes cómo es el proceso? ¿O quieres que te lo recuerde? Ya, recuerda, amigo. Ok. Te voy a traer... Vamos a vaciar todas las canastas de los juguetes. Y en una vas a colocar con lo que decides quedarte. Y de este lado del piso vas a dejar lo que va a ser para donación. Ok. Ok. Comencemos. ¿Cómo va, Luca? Bien. ¿Qué fue lo que seleccionaste para que se quede? ¿Y qué es lo que se va? Esto es lo que se queda. ¿Estas dos canastas se quedan? Sí. ¿Y todo lo que está en el piso se va? Sí. Entonces, ¿se va ese carro, se van esos muñecos, se van esos peluches y aquellos peluches? Ah, dinosaurio se queda. Ok. Todos esos peluches se van. Ahora necesito que revisemos la cajita de juguetes miniaturas. Oye, espera. Déjame despedirme. Ok. Dile. Gracias por hacerme feliz todo este tiempo. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ok, ahora mamá se va a encargar de organizar cada una de estas cajas. Muchas gracias Luca por tu depuración. Bien, como quedamos por aquí, ya quedaron estas únicas dos canastas de juguetes con otros muñequitos allá adentro. Las canastas de pelotas no las tocamos porque ya lo habían depurado y lo que queda allí sí lo utilizan. Y quedó esta caja de los juguetes miniaturas. Y todos estos contenedores los vaciamos. Que los voy a utilizar para otra cosa. Ok. El muñeco está hablando solo. ¿Qué te pasa? ¡Venadores, amigos! Madre mía. Bien, les decía que todos estos contenedores los vaciamos con toda la depuración que hizo Luca. Y estas son, en resumen, las tres bolsas de donación que sacó Luca. Gracias mis bellezas tropicales por quedarte hasta el final de este video. No olvides compartirlo con tus amigos y familiares para que esta familia de Casa Eglis siga creciendo. Regalarnos un like. Seguirme por mis otras redes sociales como Casa Eglis. Y... ¡Hasta la próxima! ¡Un abrazo apretado! ¡Adiós! ¡Ah! Y seguimos con más retos de depuración, organización y limpieza.